Hoy estamos acá muy contentos de acompañar a la familia Benelli, que vamos a acompañarlos en un evento muy importante de nivel nacional e internacional con la visita de toda la familia Benelli de América, y bueno, en el Centro de Congreso los vamos a estar recibiendo el día 19 de noviembre. Tenemos una serie de actividades en las que vamos a acompañar a Anuar en nombre de la familia Benelli, así que bueno, esperamos que toda la sociedad sanrafalina pueda compartir con nosotros, por lo menos por nuestra parte, el día 19 aquí en el Centro de Congreso, donde vamos a estar con una jornada de todo el día, así que bueno, con muchísimas actividades, muchísimas personalidades, muchísimos visitantes y turistas, así que bueno, de mi parte invitarlos a todos a que participen, a que nos sumemos, va a ser una actividad súper pintoresca, muy enriquecedora, y bueno, se va a ir San Rafael en los ojos de nuestros visitantes y de los motoqueros fanáticos de esta marca, se va a ir al resto del país y al resto de América y del mundo, porque vienen también personalidades desde Europa, así que los vamos a conocer a ellos y ellos van a conocer San Rafael y nuestros paisajes y nuestro lugar, nuestras comidas, nuestras tradiciones. ¡Gracias!